Aquí voy con mi pandillón, pues quién más, pues a quién más, pues a quién quieres que suba la camioneta, pandillón, bro. Aquí, después de dejar a Con Rojo en su escuelita. De karate. Quiero seguir tratando todo eso de las criptomonedas. Tienes que abrirte hacia lo nuevo, ¿no? Tienes que... ya, güey, es que ya. ¡Ja, ja, ja, ja! Los chavos van a entender más rápido, yo lo sé. Pero es porque... es como la canción, por amor a mi padre, lo de Wookie, ¿verdad? Tenemos que entender que ahora el tipo de trabajo es de otra manera. Claro, siempre vas a trabajar y tienes que hacer algo para que no te burras en este planeta, es chido. Tener una función social aquí, ¿verdad? Es bonito. Trabajo es sagrado siempre. Pero las nubes se asoman y ya está empezando a llover, ya está bonito, ya está llover. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Exactos. Milimétricos. Yo no sabía nada de las criptomonedas hace ni seis meses, ¿verdad? Pero he notado sus beneficios en mi vida, como no tienes idea. Se ha notado todos los cambios en mi vida. La relajación ya total. Y no creas que he ganado mucho en las criptomonedas, pero lo que ya no me lo sé ganar. Y como me lo sé ganar, lo disfruto, ¿no? Ni siquiera pienso en lo de dinero para la gasolina porque lo sé con las criptomonedas también. O sea... Las criptomonedas pueden ser una bendición. Les llamamos cripto-bendiciones. Y las cripto-bendiciones son una... Una forma de decir que las cripto-bendiciones fluyen hacia las personas que manejan más la conciencia interconectada amorosamente con otras personas. Creo que las criptomonedas son una muy buena idea ahorita. En estos próximos nueve años, antes de que machinen los gobiernos las criptomonedas. Para el pinche gobierno, vamos a chinar las criptomonedas. Entonces, antes de que eso pase, agarra ahorita lo que se pueda. Y eso. No seas como los gringos, como los canadienses, ¿verdad? Que los chingan y roban y por eso ellos disfrutan. Y tienen una economía falsa sustentada en la explotación de otros países. Canadá explota a otros países, no nada más a México. Los canadienses explotan países de Latinoamérica y Sudamérica, como no tienes idea. Y ellos son muy desperdiciados. Ve a Diego Leyva, a Diego, el chico youtuber, Dieguito, ¿verdad? Ese de las casas de superadove. Ese paisa mexicano que vive en Canadá. Cuando te pasa el depósito de carros chatarra allá en Canadá, puro carro del año. Ahí en el junkie, que el seguro ya no quiere pagarle. Hay una desperfección, una raspada y les dan un carro. Y dices, no. ¿De dónde sacan ese dinero? Pues de con nosotros, de los países jodidos, ¿verdad? Obviamente, obviamente. Y ellos son muy desperdiciados en las cripto. Muy desperdiciados. Porque no tienen sus emociones, sus neurocircuitos bien arreglados. No todos, pero sí. La mayoría son bien desperdiciados. Y lo que se trata es que te des cuenta que la cripto es el nuevo banco donde te va a redituar. Hay moneditas blancas muy bellas. Que te van a ayudar mucho por el camino, ¿verdad? A darte unos activos necesarios para que prosigas tu propósito y tu misión. Cualquiera que sea en este momento. Tu misión no es como mi misión. Qué aburrido sería que tu misión fuera como mi misión. Tu misión puede ser totalmente diferente con la banda, pero eso no deja de ser una misión importante. Porque aparentemente parezca pequeña. No, a veces nomás comportarse bien es la misión, güey. ¡Ah! El juego es generalmente bien es la misión, güey. Ya los demás son las diversiones del juego, güey. Entonces ya... Qué hermosas nubes se ven. Qué hermosas nubes se ven que va a llorar otra vez fuerte en la noche. Mi asesora de los Quines Mayas, ¿verdad? Una amiga, una hermana de por allá del norte de México. Me decía que debido a mi Quine Maya noche azul solar. Así que era noche azul eléctrica, noche azul solar. Que... Por eso soy así de compartido contigo. Porque es mi característica del antípode de no sé qué chingadoso. Pero me gusta la terapia que me manda. Cuando se me da la terapia y la escucho, digo, no, que buena terapia. Sí, que le di mi mar, sí, mi mar. Entonces soy como una puerta. Soy como una puerta en este sentido. Pues yo simplemente la puerta la abro para el que quiera entrar, ¿no? Pero esa puerta te lleva a dónde? A tu salchido, a la sobreabunancia, a que aprendas de criptomonedas, a que sane tu psicología con el tarot. El tarot te sana tu psicología. El tarot es un juego como en las criptomonedas. Si un criptomonedas, un Heioka Trading se pone a estudiar tarot, le va a entender, va a decir, ay, güey, es lo mismo, ¿verdad? Pero en otro juego, más elevado. Porque si un Heioka Trading comprende el mago cómo multiplicar la moneda de oro, pues el mago es lo que te digo, que se equivocaron todos en eso de Jesús. No tires perlas a los cerdos. Y todos los grupos se equivocaron. Yo hoy lo meditaba. Dije, es que Jesús no pudo ser tan envidioso si el mismo, el Cristo, vino al planeta y alivianar a la banda. Y a compartirles y a todos parejo acá, chido. No creo que hayas ido tan envidioso como para que, para decirte que no te merecieras el conocimiento. Y Jesús dijo una vez, no tiréis perlas a los cerdos. Y durante cientos, siglos, cientos de años, dos mil años, se agarraron a esa frase como no compartir el conocimiento esotérico a la banda. Bueno, en la era de Pisicería, pero el pensamiento acuareano es diferente. Si no compartes, el conocimiento se pudre. Entonces, las perlas significan la energía fina. Bueno, para mí. La energía fina. No debes de desperdiciar tu energía fina, tus perlas en los cerdos. Los cerdos son tus egos que te cargas, tus programas erróneos, tus vicios. Son tus cerdos porque te hacen miedo, ¿eh? El juego del puerco en la batea. De los ocho niveles del juego. Y el juego del dinero está más alejadito del juego del puerco en la batea. El juego de los geyokas es el juego supremo. Y el gran geyoka quiere que los cerditos se den cuenta que pueden pulir al juego de los geyokas. El juego del dinero es divertido. Pero en el juego del dinero, procura no tirarle tus criptomonedas a tus cerdos. A tus cerdos internos, ¿verdad? Ahí cuídate mucho de eso. Porque vas a ver que con las criptomonedas ganar el dinero nunca fue tan fácil en la vida. Nada, pues, ¿qué le vas a contar a uno? Nunca fue tan fácil como en esta época. Y muchos dilapidan. Y es donde se requiere no conciencia, se requiere supraconciencia. Autoconciencia primero y luego subconciencia para sembrar esas semillas de subconciencia. En la subconciencia, semillas de superconciencia. Y se requiere mucha superconciencia. Y se requiere mucho esfuerzo consciente y neutralizarte para no tirarle perlas a tus cerdos internos. Para que no sobrealimentes tus egos que se pueden hiperdimensionalizar. Y son un dolorcito de cabeza para ti misma, para ti mismo. Pienso que las criptomonedas son para alivianar a la banda. No para tirarle las criptomonedas a los cerdos internos. Pero no las criptomonedas directamente. Sino el compartir el conocimiento de cómo pescarlas. Eso es donde nos gusta y donde entra el acecho. La escuela de los achichadores que venga a las cripto y nos enseñe, ¿verdad? Yo seré aprendiz, nivel uno. Entonces. Es una forma muy divertida. Es un cambio totalmente de derrumbarte viejos paradigmas, viejos metamodelos respecto al dinero. Que, pues por desgracia, nuestros padres, nuestros tíos, gente ya más adulta. Yo soy un chavo, soy un jovenzuelo. Gente más madura, todavía tiene mucho... No saben realmente, no quieren dejar su paradigma del pasado. Mientras otros, pues, gozan. Gozan las criptomonedas. Ellos todavía no se atreven a cambiar, ¿verdad? No atreven a decirse... No atreven a decir nada. Pinche Ego Dreyfus, en vez de que Ego Dreyfus, en vez de estar ahí... Ego Dreyfus, Diego Dreyfus. No es como Diego, el Dieguito, el de las casas de Adobe. No, pinche Diego Dreyfus. En vez de estar ahí presumiendo tanto su importancia personal, mejor les debería de hablar de criptomonedas, ¿verdad? Los debería de alivianar. No nomás ser un muñeco ahí al servicio de... De sus papis pagadores ahí, de su equipo que lo tiene nada más ahí. Pues no más sobredimensionado, pero pues... Ego que se viste de seda, Ego se queda. Las criptomonedas vienen a ayudar a la banda. Y la banda que está más consciente, me atrevo a decir, ya está viendo los resultados de haber hecho sus esfuerzos conscientes. Y otra banda ni siquiera saben que existen. Hay que extender más el conocimiento, pero sin tirarle perlas a los cerdos internos. Cambio fuera. Cambio fuera.